buscando protagonistas muchachos apóyate en nuestro compañero Miquel para tomar a Rolf Felcher que es el hombre del partido ahí está la afición venezolana amigos, es de nuevo un empate un empate un primer tiempo en donde la tuya está clarísima por el intermedio de Miku Fedor y en la segunda jugada fue más clara incluso esta ocasión es fruto de una Venezuela que salió a apretar que salió a presionar, pero faltaron los achiques, salió a atacar el espacio para evitar el remate en la larga distancia de Colombia, que fue la clave no solamente en este golazo de Guarín Humberto sino en 4 o 5 ocasiones claras que tuvo el equipo de Donel Álvarez nosotros decíamos incluso acá viendo el partido que no estaba siendo la mejor presentación de Tomás Rincón, obviamente en la deshidratación que sucedió Tomás Rincón, ya nos indicaba Alberto Camarriel, que incluso tuvo que ser hidratado en el entretiempo no estaba al 100%, esto se notó porque las tareas de filtro ahí delante de la línea de fondo Venezuela no eran las más efectivas y tenía mucho espacio para la media distancia como uno de estos tantos disparos colombianos. Además que siempre estaban muy cercanos Agnel Flores y Tomás Rincón ninguno de los dos iba a chicar, ninguno se convertía en el volante 8 y por eso vimos tantos remates fuera del área por parte del combinado colombiano. Venezuela supo sufrir Venezuela supo cómo sopesar, cómo superar esos momentos a premio también con un gran René Vega, pero siempre estuvo en el partido y luego en el segundo tiempo Humberto, cuando estuvimos viendo los tantos remates que tuvo la selección cafetera la lectura del partido por parte del cuerpo técnico fue fenomenal porque los cambios fueron el punto de inflexión. Ahí vemos la cantidad de disparos que hubo desde la media distancia. La figura del partido para nosotros René Vega obviamente Belker se lleva el homenaje por el golazo que marcó en el minuto 79. Algunos inconvenientes para René sobre todo en las pelotas que colgaban al área en el juego aéreo no estuvo en su mejor partido René Vega dio algunos rebotes vemos esta de Juan Arango que saca en el ángulo Pina con su base izquierda y luego se estrella en el poste ya eran imágenes del segundo tiempo pero era la tercera ocasión clara que tenía el partido Venezuela. Hay algo importante hubo un momento en el primer tiempo donde Venezuela tal vez se dio mucho espacio yo creo que Farías ha puesto a dosificar en lo físico y eso terminó marcando diferencias en los últimos 30 minutos donde físicamente Venezuela fue enorme además que el refrescamiento de las líneas con los cambios de José Salomón Rondón Juan Guerra y Frank Felser también le dieron esa dinámica que le hacía falta a la selección nacional Juan Arango Humberto siempre presente siempre pidiendo la pelota dando salida demuestra ser un líder de esta selección un líder silencioso pero un líder a quien de cuentas. Y la salida de Tomás Rincón ya ustedes lo estaban hablando un terreno allí que estaba dubitativo por la deshidratación que tenía este jugador entra Juan Guerra y marca diferencia en la primera línea de volantes. Importante ese apunte María Lechandra porque Juan Guerra aportó esa firmeza en la primera línea de volantes en el círculo central que no tuvo Venezuela al horario del partido. Incluso salido Humberto. Ahí está el ingreso luego de Frank Felser como segunda punta hoy muy cerca de José Salomón Rondón el pase largo el saque largo de René Begaté bien más arriba a Salomón Rondón y le roba la cartera a un Luis Amaranto Pérez que no puede controlar esa pelota estuvo metido en la jugada en todo momento Frank Felser y luego define con mucha categoría. De piscina señores con el aguacero tenía que la piscina un rato. Tal vez los medios internacionales se vayan con la pifia de Pérez pero el pivoteo de José Salomón Rondón para darle dirección a la pelota y colocarla en el corazón para que así lo aprovechara Frank Felser fue determinante cambios que le dan la razón a la lectura por parte del cuerpo técnico una Venezuela que insisto supo sufrir porque hubo momentos donde no la pasamos bien y el partido se pudo ganar incluso. termina Venezuela jugando con esta pareja atacante que fue la misma que ensayó Venezuela César Farías en Calcuta allá en la India contra Argentina jugaba como segunda punta yendo por los costados del ser y fue un buen primer tiempo y José Salomón Rondón era el 9 ese día así terminó jugando hoy Venezuela los cambios